¡Métete en el baúl o te parto la cara, ¿oíste? Córtese bien, lo que... Haga lo que... Digamos, porque si no le arranco los intestinos y me pongo a saltar a la bomba. No, 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 por favor, no, por favor, por favor, no. Va, listo, listo. Estaríamos entonces. Ok, ok, me parece, me... ¡Adam, Adam! ¡Estamos jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Lo tenemos en el culo! ¿Qué onda, Briancito? Mi Rose, ¿cómo cojones ha estado? ¿Y usted cómo anda? Bien, bien, ¿qué anda tú haciendo? Por robar. ¿R-qué? Por robar. Pero, 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 ¿por qué te metes siempre en cosas así tan peligrosas, Rose? Yo no quiero que tú acabes en la cárcel. Pero es que la vida del delincuente es así, Briancito, tú sabes. Me gusta, ¿eh? Me gusta eso de ti, ¿eh? Que querés, que eres delincuente, eres agresiva, ¿sabes? Pero, pero sí, entonces estás ocupada ahora, ¿no? Estás busy. Escucha, más ratito cuando termine, te escribo y hacemos algo, ¿te parece? Dale, dale. No estará Derek por ahí, ¿no? Creo que no, porque Derek renunció al taller. No sé qué le pasa. Ah, vale, vale, vale. Ok, ok, ya estamos hablando. No te preocupes. Eh, después que robe, si salgo victoriosa, salimos de jodas. Tranquila. Ya estamos hablando. Como diría J Balvin, tranquila. Ok, ok, ya hablamos, mi reina. Ya con el chiste de mierda ese que lanzó, pues, ya, o sea, espérate, ¿cómo se bloquea? O sea, el chiste ese no me moló, las voy a bloquear del teléfono. No, se imaginan, todo perro. Buenas, amigos, ¿está bien? Hola. ¿Qué hablas? Ay, no, mire que te cortó. Buenas, amigos. ¿Qué anda, Briancito? Buenas, hola, amigos. ¿Quién es? ¿María? Sí, soy yo. ¿María? ¿Cómo estás, amigo? Espera, que no te veo bien. ¿Tú quién eres? ¿Quién tú eres? Yo soy Adam, el que viste en la tienda el otro día, el que te ayudé. Ah, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo están? Todo tranqui, todo tranqui. ¿Y qué están ahí? ¿Traficando droga ahora o algo? No, no, no. Algo así. Algo así. Hola, ¿cómo se va a dar? Señor, ¿usted está bien? Bueno. Este señor creo que se fumó algo. Está raro, ¿eh? Señor. ¿Algo? No, muchachos. ¿Qué? ¿Qué? Bu. Chayo. Señor, señora, ¿está bien? Bueno. ¿Qué? Ah, usted. Ah, usted. ¿Usted no va a hablar español? Bueno. Claro, ¿qué? Claro, ¿qué? ¿Usted no habla español? Claro. Calle, lujo. Claro, ¿qué? Hablo español. Ah, ¿tú habla español? ¿De dónde tú eres? China. Ah, ¿de China? ¿Lalo? La. Lalo. Tú sí que eres Lalo, ¿eh? China. ¿Cómo que es Lalo? Loco, este. China, ¿loco? ¿Y el Yakuza este de dónde apareció? No. Y no sé. ¿Y el Yakuza? ¿El Yakuza este no es amigo de ustedes? ¿De la Yakuza? Este no es amigo de ustedes, el Yakuza este. ¿Y eso? Yo soy una cosa que me canta. Yo trafico armas. ¿De qué? ¿Traficas qué? Ah, ah, ah. ¿Qué? Ah, ah, ah. Pero las armas que tú traficas, ¿qué son? Más de Inchina. Porque entonces vamos mal. Mal. Mal es Inchina. Ah, ok. Ah, ok. Claro. Ah, ok. ¿Y cómo te llamas? Tao. Tao. Tao Chang. Pavo. ¿Cuál? Ahí. Ah, Tao. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Hijo puta, me diste? ¿Lalo? Tao. ¿Eh? Tao. ¿Qué pasa, Tao? Tao. Tú lo lo andas, la, la, la neglito. ¿Cómo que neglito? Chinito, chinito. Cogerla suave. Chacho, Tao, Tao. Espérate. En verdad, María, Tao, dice que vende ahí unas cositas interesantes. Voy a ver lo que tiene ahí. A ver, a ver. Tao, Tao, Tao. Tao. Coge la que hace, Tao. Tao. Tao, sal de la movie, Tao. Te veo todo metido en la movie, Tao. A ver, a ver. Enseñame lo que... Oye, por lo que una mala cosa, yo tengo que hablar con usted. Es que, que dice que la... Ya termino, ya termino. Vení, ya. Vení, ya. ¿Qué tú quieres hablar? Tao. En verde. Chacho, eh, ¿qué armas tienes ahí? En verdad, ¿bazocas tienes? Claro, tengo la tono. Tanga soviético. Tanga soviética. Tanque, tanque, tanque soviético. Ah, tanque, tanque. Tienes hasta tanque. Tengo la tono. Enseñame eso. ¿A cuánto lo estás vendiendo? 15 millones. 15, 15. Pero eso, 15 millones en moneda de ahí, de China, ¿no? Eh, eh, moneda de aquí serían 15 mil. No. Tao, ese, ese coche es tuyo, Tao. Claro. Yo hago calela y la cala. Yo calo. Ok. Ya yo, loco. Ya yo, Tao. Eh, enséñame algo ahí interesante que necesito ahí... Necesito ahí un, una, una pistolita ahí, ¿no? Espera, déjame ver cuánto dinero tengo. No, polo. Es mentira, yo no, yo no vendo armas. Solo, eh, el que le puede preguntar a él, que aquí le vaya. A ese sí sabe, ese tiene la información que auto necesita. ¿Ralo? Este negrito, este negrito sabe mucho. ¿Y el qué? Y él sabe mucho de mí. Adam. ¿Por qué le estás buscando un arma? ¿Y tú se la puedes dar? ¿Quién está buscando un arma? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, sí. Eh, como, pues, algo, algo, un, una, un arma humilde, porque el tao lo que me quiere vender es un tanque de eso, ¿sabes? Yo no tengo... El tao está todo loco. Y él le va a llevar una pipa, ¿no? Para lo que ocupe, o sea, algo así, normal. Algo pequeñito. Espera, déjame ver el dinero que tengo. Ajá. Como, uf, hoy tengo ganas de, 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 de crimen. ¿Cuánto dinero tienes? Mil cien tengo. Con eso no me da... Con eso no me da ni pa, ni pa una bala, ¿o qué? Ni pa los chicles, sí, sí. Ah, ok. Con la bala, esa que tú tienes más que... Entonces, espérate. ¿Qué estás haciendo? Adam, ¿en dónde tú me recomiendas para conseguir algo de dinero rápido, así, que no sea Bitcoin? Rápido. Y... Vandaloga. A ver, mira, yo, yo te, yo te digo que tal vez, no sé, robarte una tienda, un, bueno, un par de tiendas, con eso ya como que... Ah, robar un par de tiendas. Aproximadamente como cuatro mil, cinco mil dólares. Y, pues, una pistola, ande como en unos, como en unos 20K, digamos. Pero, a veces que si no tengo ni armas, ¿cómo voy a robar? Eh, pues, combate, combate. Vamos a hacer una cosa, dime. ¿Cuánto, cuánto, cuánto me manda una mamá? ¿Cómo? ¿Una mamada? Una mamá, ¿cuánto me la manda? Él quiere una mamada, dice. Mira, si me das transferencia, dice 7K. Y si me lo das dinero, pues, manchado de tienda, yo sí. Sí, unos 20 por ahí. ¡Tao! Vamos. 20 la mamá. Yo voy a venderlo por, yo voy a venderlo, eh, si quieres lo vamos a robar, tienda. ¡Vamos, vamos, Tao, vamos! ¡Vamos a robar, Sidney! Bueno, por lo, 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 porque tengo que, tengo que hablar con la señora. ¡No! ¡Uf, Tao! ¡Uf, Tao! ¡Uf, ahora sí eres un Yakuza! ¡Es el Yakuza, loco! ¡Tao! Yo quiero entrar a la Yakuza. Vamos a... Pero hoy nos vamos a quedar con la Siri. ¡Claro! ¡Tao, pero, pero! Pero tú hablas con la policía, ¿no, Tao? ¡Tao, Tao, vamos, vamos, Tao, vamos, Tao, vamos, vamos, arriba a la Yakuza. ¡Tao, vamos, Tao! Yo soy nuevo a la ciudad, pero tengo ganas de crimen y, y me, hoy me siento, uf, hoy me siento chinito como tú hoy, ¿eh? Y yo te podría acompañar, ¿eh? Si quieres hacer una tienda para que aprendas y ya luego vas con él, con el chino. Ah, yo si nos puedes ayudar, chacho, loco. Adam, uf. Sí, pues ya te ayudo y te dejas el dinero. Ok, ok. Y repartimos el dinero, eso está claro. No, 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 se lo dejan a ustedes, se lo dejan a ustedes. Chacho, pero es que, chacho. Y ya luego le enseñas al chino. Uf, loco. Pero, ¿qué me va a enseñar a mí si yo sé mucho? Si sabes mucho y tienes mil en la cuenta, no creo. Por eso tengo que hablar con usted y tú, pero, pero tú no se acuerda de mí. Ah, bueno, sí me acuerdo de ti, sí me acuerdo de ti, pero... ¿Pero que no? Sí, 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 eres de los de Kaya. Pero, pero ella murió, por eso le iba a preguntar si tenía trabajo para mí, porque me quedé solo. Y, pues, ahí está, ahí está la gente de Kaya todavía. Ayer los vi. Yaki-chan, vamos, Yaki-chan. Vamos a por un atiento. Vamos, vamos, Tau, Tau. Yakuza hasta la muerte, ¿oíste, bebé? Vamos, Tau, vamos, Tau. Bueno, si quieres, pues vamos a robar la tienda esa que te dije. Dale, dale. Uf, Tau. Chacho, Tau, el, el, tú conoces, pero tú conoces... Tau, seguro que este es tu coche. Claro que sí. Ah, Tau, espera, Tau, espera, espera. Eso es de aquí, tú, rey, cito. No, es que, Tau, la puerta... Ah, 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 vale, vale. Pero, pero, tiene que parar, tiene que parar. Chacho, eh, Tau, yo voy a ir con el Adam, que el coche tuyo es de... Bueno, vaya, vaya con él, vaya con él. Chacho, que el coche... No, él es loco, él es loco, pero es complicado subirse. El coche, aquel es de China, loco. María, vamos, María, vamos. Vamos, ¿dónde? ¿Qué digo? No, 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 se lo podemos ir nosotros. Se lo podemos ir nosotros. Tau, idiotas. Ya, ya, ahorita venimos. A ver, a ver. Chacho, el Tau, yo puedo... Tú dices que puedo confiar en el Tau. Chacho, en verdad, tengo que ir a... Tengo que comprarme una máscara rápido, en verdad, Adam. Sí, espérate, espérate, para ir por... Dime, dime, dime. Tengo que comprar una máscara rápido, que... Espérate, para ir a la tienda esa por comida. Ah, dale, dale, dale. Va, va. Para comprar un fuerte cosas que ocupamos y llevamos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Madre mía, qué fiestón. Aquí siempre hay fiesta, loco. Siempre... No, espérate. Yo creo que necesito comida también. ¿Qué tú necesitas? Yo, yo... Toma, comela. Ah, Tau, gracias, Tau. Gracias. Buena. Esa rubia. Uh... Pero es que rubia más linda acabo de ver. Madre de Dios. La hacemos... La hacemos un brr en el anual. Ja, ja. Tau, Tau. Cógela suave, Tau. Tau. Yo tengo... Tau, Tau. Yo tengo que ir... Yo tengo que ir a... Eh, pero nosotros vamos a ir a robar una tienda, eh. Tú, Tau. Ni en balda, yo me quedo en el babul. No, no, no. No, no. Que conozca en el babul, Jackie Chan. ¿Qué te pasa? Quédate acá. Ya les robamos eso. Bueno, bueno. Yo voy a ir a visitar. No, espérate. Pero, ¿esa es la tienda que vamos a robar? No, no, no. Ah. No estaba comprando. Esa es mi tienda. Ah, era tu tienda. Cuidado, ok. Ya se pretiende a no robar. Entonces. Jaja, sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Ok. Yo voy a ponerme la máscara rápido. No, pero eso no lo cambia. Eso pone la quince. Eso no lo cambia. Ah, yo lo pongo la quince, ok. Claro. Y la lemela en jackets, puede ponerla otra. Así que sigue pasando y te digo cuál es esta. Vale, vale. La lemela. La lemela. Esa, esa. Para atrás. Esta. Esa. Claro. Pero tú me, pero yo me veo como que invisible, me veo raro. Claro, claro. Pero ahí abajo en el undershift lo cambia. Sigue pasando. Ah, vale, vale. Tao, gracias, Tao. Es que soy nuevo aquí en la tienda. Claro, no te preocupes. Para eso estamos los amigos, ¿no? Sí, 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 sí. Mi mejor amigo de China, loco. Tao. Claro. Ya, ya, ya. Y el pantalón. Y el albs. En albs. Ah, vale. Vale, vale. La cuatro, la cuatro. Hola, que te vea Flesh. Ey, ya, ya estás. Ya, 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 ya. Vamos a ir a robar una tienda. No, 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 no. Una mierda de modelado. Léjalo, hijo de la puta. Léjalo, léjalo. Tranquilo. No te cabrees, no te cabrees, no te cabrees. Ya, ya. Ya me enojo. Y, 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 mira, mira. Espérate. Los pantalones son como los 50. Y la, mira, la, mira a ver si te gusta la máscara esta. Esta es la máscara perfecta para los Yakuza, mira. Uh, no, no, eso. Oh, manichón. Los Yakuza. No, eh. No te gusta la máscara esto de Floventai? No te gusta? No. No. Vale, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No me pongas ni cosas. A ver, a ver, a ver. La máscara, voy a hacer el mismo que el tuyo, entonces. Hola, ¿no? Este era. No, no, este es muy feo. No, ¿qué tal? Oh, ese es, ese es. Ese es, ese es. Mira, oh. Oh, hoy se jodió, eh. No, no, y los pantalones, los pants. Ah. Ponlo, ponlo en 50, ponlo ahí, por 50. Ok, sigue pasando, sigue pasando. Ya, ya, ya. No, 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 pero sigue pasando, habla eso, sigue pasando. Otros pantalones. No, eso no, el otro. Este. ¿Cuál te gusta a ti? No. ¿Cuál, cuál es el que? Sigue pasando. Ok, ok. El que tú digas, mi amor. Ay. Hostalina. Mira. Este, este. El que se me marca el huevillo. No, 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 por atrás, por atrás. Este, este. Por atrás, por atrás, no, 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 no. Ahí uno mejor. ¿Por atrás o pa'lante? Para atrás, para atrás. Está yendo para adelante, te estoy diciendo que vaya para atrás. Ah, vale, 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 vale. Es que en China y en Estados Unidos es diferente. Pa'lante y pa' atrás es diferente aquí. A ver, a ver. Luego. Tao, vamos a hacer cualquier mierda, loco. Este mismo. Este mismo. No, 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 no. No, pero lo tienes que hacer exacto. Sigue pasando. Tao, cógelo suave. Este, este. No, no, no. Tao. Tú sigue pasando, hágame caso. Ahí, ahí. Aquí, este, este. No, 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 no. Tao. Sigue pasando. Tao. Tao. Este, este. ¿Ves el huevillo que lo tengo inflado, eh? No. Ese. No, al atrás. Este. Otro más. Ese. Ah, vale. Y ponme... Otro más zapato. Vale, vale. Tao. Tao, espérate, el Tao. Te veo moti... Moti... Motivado, espérate. Bueno, vele calzo. Mierda, ya fue. Vamos. Sí, sí, así te desprezco. Solo tengo que cambiarme el zapato, espérate. Ya, yo lo que no me veo... Espera, espera, espera. Ya, ya, ya. Ahora sí. Que soy novato en las... Ah, vale, vale. Ya, yo el pobre... El pobre Adam. Está esperando ya de hace media hora. Lalo. Adelántala, toro. Adelántala, toro. ¿Qué? 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 Mira, mira. Este está fresh, ¿no? Sí, dime si este es fresh. La que tú quieras. Mira, este mismo. Ese, ese, ese. Que parezco un puto viejo. Lalo. Es que... Tau, tau. Mira, mira, mira. Este está... Este tiene su flow, Adidas. Las Adiguchi. Esta, ¿no te gusta? La que tú quieras. La que tú quieras. Ok, pues... Pues... Pues esta, esta. No, no, vamos. Ok, ok. Espera, que voy a... Voy a guardar bien esto. ¿Sabes cómo se llama este outfit? ¿Cómo? Yakuza. Vamos, Tau. Uf, loco. Ando... Ando ready para el problema, Tau. Yo... Tengo... Un flow, cabrón. ¿Pero vamos a ir a robar? Dale, dale. Suerte, suerte. Sí, sí, sí. Que el coche de Tau solo cabe uno. No, que cabenlo, pero vaya con él. Porque no lo vas con él. Sí, sí, sí. Que el Tau este, ese cabrón, me viola. A ver, ponte, ponte máscara, tú. Que me ponga máscara, dijiste. Y sí, porque cuando llegamos a alguien, lo vamos a secuestrar. Ah, vale, vale, espérate. Tú dices de secuestrar... En el coche no puedo. Espera, me voy a bajar un momento. Ah, no, o sí. Ey. ¿Qué pasa? Amigo, amigo, espérate un momento. Que te quiero preguntar una cosa. Bájate un momento. Espérate un momento. ¿Qué pasó? Suerte al auto, al baúl. Sí, al baúl. Métete en el baúl o te parto la cara, ¿oíste? A ver. Que hoy estoy estresado. Hoy quiero matar a alguien. Como me toque los cojones, le quito las tripas. Los intestinos. Le saco los intestinos. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, espérate. No te bajes. Ren, ¿tú me estás escuchando? Ren. ¿Tú me escuchas? Ren. Caballero, ¿me escuchas? Ah, me estoy asfixiando. Tranquilo, tranquilo. Si quiere vivir, haga lo que diga a nosotros. ¿Qué dice? Que me baje. Sí, sí, bájate, bájate. El rehen también. El rehen. Pórtese bien. Lo que... Haga lo que... Digamos, porque si no le arranco los intestinos y me pongas a caitar la comba. No, 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 por favor, no. Por favor, por favor, no. Yo voy a cooperar con ustedes, señores. Hay que... Hay que entrar... Entra ahí a la tiendita, porfa. Ve, ven tú. Ven, acompáñanos, acompáñanos. Mira, tú, Yakuza. Dime. Mira, tú cuando quieras venir a robar una tienda o algo así, vienes entre esas cajitas, las intentas abrir y a descifrar, a tratar de descifrar el coso, o sea, ya no se puede porque ya la robé, pero para que vayas entendiendo un poco. Ah, vale, vale, vale. A ver, ven, 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 tú. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Agustín. Agustín 51, ven. No, 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 Agustín no. Agustín, ¿y esas cadenas qué son? ¿Aluminio, cobre o oro? Aluminio, aluminio. Vale. ¿Por qué te gustaron? Se la iba a robar, pero es aluminio, así que... Sí, 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 se la debo pasar. Y yo las veo brillantes, eh, no sé si son de oro. Ey, ¿qué andas tú, Agustín? ¿Qué andabas haciendo? Estaba yendo a comprar comida al Vanila. Porque, sí, porque con mucha hambre. ¿Tienes hambre? Sí. Ah, pues sí, ahí te paso en combita. Agustín. Muchas gracias. Dígame, caballero. ¿Eres oficial? No, no. Trabajo en... ¿Cómo es esto? Limpia de correos. Limpia, no. Traslado de correos. Ah, ya, ya. Agustín, acaríciame, acaríciame ahí atrás. Eh... ¡Haz lo que te diga o te arranco los intestinos! Bueno, bueno. ¿Está yendo así? Uh, muy bien, muy bien. Eh, 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 ¿qué te pasa? Ay, perdón, perdón. No sabía que era eso. Sí. Ah, no, no, perdón, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? No, 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 que... Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Agustín, no has visto nada. No has visto nada. Yo no vi nada, yo no vi nada. Es tranquilo, señor de Máscara Roja. ¿Cómo son sus nombres? ¿Les puedo preguntar? Y, bueno, no podemos decirle sus nombres. No, no, no. Claro, Agustín. Piensa un poco, Agustín. ¿Cómo te vamos a decir el nombre? Es que cacho, loco. Tienes razón. Tienes razón. Como vuelvas a hacer una pregunta tonta, te pongo a cuatro, ¿eh? No, 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 no. No, no, para nada. Y, bueno, Agustín tiene caras que le gustan, entonces no sé si sea... No, no soy gay, no soy de caballero. Ah, ya, ya. Una, como diga algo más tonto, le lleva al cuarto de atrás ahí y va a entrar ahí a solas conmigo. No, 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 para nada, para nada. Igual dicen que es gay el que le gusta que lo perforen, no el que, digamos, no el que perfora. Ah, entonces, ¿tú perforarías? Yo perforo. Para nada, para nada. Es que te saco la anaconda y te dejo el culo como la bandera Japón, ¿oíste? No, no, para nada, para nada, por favor. Muchachos, ¿cómo le va? Hola, hola. Muchachos, ¿ustedes dónde son? ¿De dónde son ustedes? ¿De qué televisión son ustedes? ¡Guarden la cámara! Whistle News. Hola, hola, un gusto, un gusto. Y, pues, ¿me puedes decir qué nombre me puedes decir este chino? ¿Cómo quieres que me digan? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? Llámame, llámame, Bruce Lee. Negrito ojo claro. Negrito ojo claro, ¿me gusta este? Dale, negrito ojo claro, loco, bueno. Negrito, comentame. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y, pues, nada, acá vengo con mi compa del Yakuza y... Y, pues, no sé, como que nos dieron ganas de delinquir. Andamos, andamos hoy picados. Oye, este otro Yakuza, what the fuck, ¿y este otro? Los compas, Yakuza. Hola. Vamos, mamá. Tenemos varios, loco, ahí, bueno. Sí, 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 se multiplican. Y pasa que son chino, ¿viste? Se reproducen rápido. Sí, de los chinos se reproducen por toda la... ¿Cómo que los chinos se reproducen rápido? Pero lo digo bien, ¿por qué es un problema que se reproducen rápido? Escuchame, ¿cuáles son los mejores del mundo? Y, bueno, eso es cierto. Reputo. Chino, no sabés que era así. Claro, digo no. ¿Cómo que claro? Sí, 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 sí. Digo, digo, yo. Y, pues, a mí me gusta la adrenalina, pero vengo a acudir aquí a mi compa que no, no tiene mucho dinero. Sí, 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 sí. Ajá, exacto, exacto. Yeah, yeah, yeah. El Yakuza, el Yakuza le dice el chino este. No es chino, no es chino. En verdad es alemán, lo que me entiendes. Se está haciendo pasar por chino. Claro, claro, es que no podemos... ¿Cómo voy a ser alemán? ¿Tú vas, tonto? No sé, me dijeron eso, loco. ¿Qué te digo bien? Oye, ¿y acusa? No, no, que estamos ahí en las noticias. Hay que tener cuidado con lo que decimos, que el noticiero este lo va a poner en todas las noticias. ¡La policía, la policía, la policía! Se fue. Eh, pero, pero, que se tranquilo. ¿Me hacía el favor de gritar, monstruo? Sí, para acá, sí, para el micrófono. Ahí está. Ahí se, ahí se. ¿Qué le pasa al chino? Ahora sí. No sé, el chino se asusta, loco. Ve a la policía y se asusta. No sé si tampoco. Vaya que vos pensás que tienen los supermercados, tenés que tener cuidado, loco, porque la policía lo está a todos lados, ¿viste? Sí, se me imagina. Debe invadir en poesos como un nazi. Sí, viste, los supermercados son revivos los chinos estos. Bueno, entonces, monstruo, una organización, tiene un nombre, esto, tiene un nombre, todo lo que van a hacer. ¿Cómo es? Eh, sí, somos, pues somos los, 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 los de la Yakuza Gang. Yakuza Gang. muerte, ¿oíste, bebé? Llegajé, loco. El Ren, el Ren, a ver, tráemelo al Ren. A ver, acércamelo. Ren, Ren, ven, ven, ven a conversar. Ren, no le digas nada de lo... No le digas nada de lo de antes, ¿eh? No le digas nada de eso. No, no le digo nada. No, lo de, lo de, lo de... Lo de A4 y cosas. Si no, ¿qué me pasa? Te llevo para el cuarto oscuro, ¿eh? No, 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 no. No le digas nada. Habla, Ren, habla, Ren. ¿Cómo le va, cómo le va? Vení, vení. Abrí un poquito la puerta. Creo que le va mejor que a mí. Ahí está, a mí. Cuidá, cuidá, güey. Creo que le va mejor que a mí, claramente. Y a mí, estamos los dos en la misma. Nos pueden pegar un tiro en cualquier momento, ¿viste? Es así ese trabajo. Ya, acabó que... Escuchame, ¿qué te pasó? ¿Cómo te agarraron? ¿Qué? Estabas comprando uno a uno. ¿Qué pasó? No, no, no. Estaban... Estaban andando en patineta. En skate, digamos. Y cruzaron este agoto y me dijeron que me suba. Claro. Caramelos no te vendían, me parece, ¿no? No, no, me parece que no. Oh, la puta que... Y bueno, ¿viste? ¿Puede pasar? Iba comprando comida y me gané. Y bueno, ¿y qué? ¿Estás bien vos? ¿Te sentís bien? Sí, sí, yo estoy bien. Me dieron comida y si no, no, hasta ahora me trataron bien. Lo único, bueno, un poquito el Yakuza acá, un poquito desquiciado. Ok, hey, hey. No, no me hizo nada. Y bueno, desquiciaba. A ti te gusta entonces, wey. Le voy a dar salchicha ahora de comer. ¿Salchicha en el cuarto oscuro? Yeah, yeah, en el cuarto oscuro. No, no, para nada, para nada. No, 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 presentado. No, no, no sé. Esos son mal entendidos. O sea, no es nada raro. No se preocupe. No es nada raro. ¿El cuarto oscuro? El cuarto oscuro. El cuarto oscuro. Digo, ¿no? No, no, me dijeron que me iban a poner en cuatro, pero no quiero, la verdad. Uy, no. ¿Cómo? Igual no está en posición de no querer, me parece, eh. O sea, se hace el difícil, eh. Pero él sabe que le gusta. Me parece que se están confundiendo con el que le gusta al que le obligan, eh. Uy, ya. ¿Usted cuál es? Al que le obligan, me parece. Me estoy viendo con la cara de que me tiene ganas acá. Con ganas, yo te vi con ganas, o sea, a ti también. No, no, para nada, para nada, para nada. Qué raro es esto. La policía, la policía. Venga, venga. Eh, cuide que se tranquilo que está todo bien, muchacho. Acá... Está todo lo mismo, loco. Trata la delincuencia de ambos lados. Puedes fallar. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué onda el cop? Oficial, ¿cómo le va? ¿Cómo le va su día? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y qué pasó? Cuénteme, ¿cuántos oficiales son en la escena? Eh, somos dos, yo y mi compañero. Pero, pero... Ah, está bien, muy bien. Es... 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 Pero esto parece un reality show. Dos contra dos. ¿Quién como oficial? ¿Puedes decirme su nombre? Eh, Alonso Lockwood. Alonso Lockwood. Bueno, Aloncito, dígame. ¿Quién cree que ganará esto? ¿Cómo lo ves? ¿Se ve con confianza? No vemos con todas las confianzas del mundo. Señorita, se podría hacer un poquito. A ver, Negrito. ¿Vos? Negrito, pensás que va a ganar. Me iré hacia la cámara. Y, pues claramente la delincuencia. Arriba la delincuencia siempre. ¡VIVA LA DELINCUENCIA! La YAKUSA GANG. Nosotros somos la YAKUSA. La verdad que no, señor. La verdad que no, señor. No tiene miedo. Eh, ojo. ¿Vos Negrito, tenés miedo? ¿Le tenés miedo a la pistola del oficial? Y la verdad es que no. Ahí está. No, no, no. No va a ser... Ni la va a utilizar. Porque la voy a perder. Uy, oficial. ¿Le quieren apostar? Y para que vea, señorita. Mi nombre es seguro. Y por mí yo aposto lo que sea. ¿Oficial? ¿Estés animado? Tengo... Tengo un millón en el banco. No, Shakuza, alejese mejor. Ah, mierda. Esto lo hacía para afición, usted, Negrito. Sí, eso lo... Ya te dije, pero yo era mi compa. Es un aficionado del deporte, me parece. Yeah, yeah, yeah. Bueno. ¿Quieren apostar entonces? Yo sería el neutral. Ustedes me dan el dinero. ¿Le pasan su número? Callo, el presentado ese es rarísimo. Ese cabrón es rarísimo. No, esperen. Escúchenme. Escúchenme. No, escúchenme, escúchenme. Yo ya lo... Esto no es la primera vez. Ya lo hice esto. Usted le puede comentar a... No es la primera vez que yo lo hago. Esto de las apuestas. Entre delincuente y policía. Esto es una... Usted tiene mi nombre, tiene mi dirección, oficial. Yo le doy mi DNI. Usted ya sabe dónde vivo. No es muy difícil. Al que tiene que meter a la cárcel es al presentado. No a nosotros, creo. No es la primera vez que yo creo. Sí, pero la verdad es que a mí no. Esa de esas habladas son de delincuentes. Ey, yo soy una. Escúchenme una cosa. Escúchenme una cosa. Ustedes me dan el dinero a mí. El que gana se lleva la plata. No tienen que confiar entre ustedes. Tienen que confiar a mí. Y yo soy neutral. Pero este... Pero ese cabrón que se cree. Y... Tú estás escuchando eso, Agustín. Yo lo estoy escuchando. Pero yo no quiero que me lleve al cuarto oscuro. Yo estoy... No, tú tranquilo. Tú tranquilo. Yo no le creo a nadie, la verdad. Ese... Ese presentado que se cree que es esto. Es como que... Está loco, está loco. Me parece que nos quiere cagar, eh. Yo no soy delincuente ni tampoco soy periodista. Chayo, loco. El presentado no... Ese cabrón nos está viendo con cara de chino. Nos quiere estafar como un chino. Salga de ahí. No se animan a la apuesta. Está bien. Lo dejo tranquilo. Lo dejo tranquilo. Algo que quieran decir a alguien. Algún familiar. Una señora. Una hija. Una tía. Loco. Tú estás preguntando mucho. Estás preguntando mucho. ¿Mamá? ¿Muestro? Silvia, Silvia. Silvia se llama? Sí, sí. ¿Cómo se llama el programa de televisión ese? A tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Sí. Mi esposa se llama Silvia. 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 ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? 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 ¿Le puedo dar un saludo a mi novia? No, era la mamá del señor. No, es Silvia. Silvia era la mamá. Hijo que era. No, no. Silvia se llama. ¿Era Silvia? Oh, bueno, loco. La edad pida fuerte en el oído, loco. Lo que hay. Sí, sí, sí. Es la misma. ¿Señorita? Yo. Sí, vos. ¿Usted? Sí, vos. ¿Vos querés dar un saludo a alguien? ¿Un comentario? Yo, 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 yo. Yo quiero dar un saludo. Bueno, está bien. Tienes que salir a la puerta porque no sé si no te escuchas si no. Oficial. Oye, ¿yo puedo mandar un saludo a mi novia? Obvio, obvio. Obviamente. Vale, háblale. Rose, te quiero, Rose. Rose es tu novia. Rose, Daniela, te quiero, Daniela. ¿Cómo quiero? Rose, Rose es la novia del pueblo, eh. No, 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 no. ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué dije! ¡Ay, qué dije! ¡Qué acabo de decir! Es la novia del pueblo acaban de decir, eh. Mentira, Yakuza, mentira. Dímelo, Cor. Llegue tardísimo, lo sé, pero pasó por aquí a dejar buenas vibras. ¿Qué es usted, Yakuza? No, no, mentira, Yakuza, mentira. Bueno. Eso es todo, entonces. La novia del pueblo, Dios. Bueno, lo dejo, procede tranquilo. ¿Me escuchas, Yakuza? Es la novia del pueblo, dicen. Esa, Rose. ¿Quién es? ¿Me escuchas, Morucho? Morucho, ¿me escuchás? Sí, sí, me digo. ¿Quién es Rose? ¿La novia del pueblo? No, no, la novia de él, dice. Ah, ok. Es que yo estoy enamorado de Rose, ¿oíste, Adam? Ah, ya, ya. ¿Qué tú dices? Mejor, mejor. Va, listo, listo. Estaríamos, entonces. Ok, ok. Me parece, me parece. Va, va, va. Está, estoy acusa. Adam, ¿puedo confiar en ti? Ay, qué digo. ¿Puedo confiar en ti? Sí, tranqui, tranqui. Yo a las piernas. De vuelta no escuché nada. Agustín, Agustín. Yo no escuché. Mejor, mejor, mejor que tú no digas nada, ¿eh? Yo no digo nada, yo no digo nada. No quiero que me agarren en el cuarto oscuro. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. El cuarto oscuro todos los días te espera. Sé dónde vive. No, 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 para nada. Y mi anaconda también sabe dónde vive, así que ten cuidado. Ay, no, pero ¿sabes por el tema? Que yo dónde vivo, en las calles, por eso mismo. Puede ser que me conozcan. Bueno. Yo me quiero, quiero ir a chamullar a una. Una linda. A chamullar a una baby, ¿a quién? Una baby, una baby, claro. Una baby llamada Daniela. ¿Qué? Daniela, no la conozco. No la conoces. No me jodas que es la colombiana. ¡No! ¡No! Vete pa'l cuarto oscuro. ¡No, no, no! Sigue, te mereces ir al cuarto oscuro. Los cabros, los cabros, los cabros. No sé quién. Súbete al auto, súbete al auto. ¿Qué otra vez te gusta? Te salvaste, te salvaste de la anaconda, eh. ¿Y el chino qué hace? ¿El chino qué hace ahí? Y cuando se estaba viendo. ¿El chino no hizo nada? Y pues, si es que no se puede subir con nosotros. Porque pues el auto es de dos personas. Ah. Ajá, ajá. ¡Ádame! ¡Ádame! ¡Estamos jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Lo tenemos en el culo! Y traen, y traen. Que ahorita lo pierda. Rápido lo pierda. ¿Tú qué dices? ¿Lo pierdo ya o le damos un poco de acción? Dale acción, dale ahí, dale esperanzas a la policía. La policía se cree que nos va a agarrar. Pero viendo cómo maneja... ¡Adam! ¡Cuidado! No, no, no chocó con nada. Ah, pues yo... Yo siento que te estás chocando con todo, eh. No, 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 no. ¿Seguro? Porque el coche está un poco rayado. Tú tranqui, tú tranqui. Uf, Adam, pero tú es que tú... Tú te lo conoces todo esto. Yeah, yeah, yeah. Entonces, normalmente... Secuestro a un rehén, me lo llevo a la tienda... Robo el cajero, cuando llega la policía... Pues salgo, hablo con ellos y salgo corriendo, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Ya llegas y vas a la caja fuerte y... Y te robas lo que haya. O sea, ahí ves que puede ser que... Que, no sé... Y esté robada y no haya dinero. Entonces, pues tienes que ir a buscar otra. Ok, ok. Pero siempre tienes que te mostrar a alguien y ya te lo llevas. Ok, ok. Te lo llevas al lugar. Ahorita... Pues ahorita te paso el dinero. Si quieres, se lo paso por transferencia para que te sirva de manera. Oh, eres el mejor, Adam. Luego, ¿la policía se perdió solo? Y sí, no le hice nada. ¿Son unos inútiles? ¿La policía? ¿Están todos perdidos? Y sí, eh. ¿Qué hice? Lo voy a perseguir yo. Lo perdí de una. ¿Qué fácil? Literal lo perdí, eh. Porque... No está, no está. Es que es inútil la policía. La policía son unos inútiles. No, no, no. No. Bueno. Vamos a guardar el auto. Pero qué crack este Adam. ¿Eres la bestia? Para que veas, para que veas. Vamos a guardar el autillo por acá. Pero, o sea, tiene hasta los escondites ahí, todo controlado, el Adam. Pues para que veas, todo controlado. Lugo, pero tú, el carro está echando humo. Quítate la máscara. No, no está tirando humo. O sea, es el escape. Es que estoy escuchando el sonido de la policía. Ese no es Agustín. Ese no es Agustín. Ah, no, 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 no. Sí, sí, fue el que... Sí, no, el... ¡Agustín! A ver, vamos. ¿Qué dices? A ver, pásame tu número de cuenta. Dale. Oh, gracias, Adam. Gracias por la lección de hoy. He aprendido. He aprendido lo más importante. A ver, pásame tu número de cuenta. 389. Ahí está, ahí está. De nada, de nada, de nada. ¡Oh, loco! ¡Gracias! ¡Gracias, Adam! De nada, de nada, de nada. Adam, y... Chay, una pregunta. Eh... Que perdí el carro el otro día. ¿En dónde lo puedo sacar? En confiscados. A ver, vamos. Y ahí... Ahí está la policía. Chay, chay, cuidado. Cuidado, cuidado. La policía... Mira, mira, mira. Escóndete, 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 escóndete. Eh, no nos vio, no nos vio, no nos vio. Vamos caminando, vamos caminando. ¿Te parece correcto entrar en este lugar? ¿Estamos juntos? Uy, ¿esta conejita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírala, mírala. Te la presento a Briancita. Buena. Ah, pero si... Yo creo que te había visto a él. En el taller, ¿no? Sí, si el carro no tiene. Ah, sí, sí. Yo creo que sí. ¿Cómo se llama usted? Que estaba... Tenía como... Problemas que hablaba solo. Ah, sí. Sí, sí. Sí, no, no. Ya, ya me dieron unos medicamentos. Ahora ya no tengo ese problema. ¿Cómo se llama usted? Nala. Nala. Ah, Nala. Nala. Es verdad. Nala. Nala. Nalga sin G. Nala. Sí, sí. Tengo nalgas, pero usted es Nala. 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 ¿Qué hace? Sí, tengo. Ya ahorita, ya ahorita, te había gustado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Braillancito te había gustado y yo? Ah, a ver. Enviame una foto. Braillancito, pero yo soy muy tóxica como pareja. No te serviría. yo soy tóxica pero me encanta me encanta que me tengan cogido de los huevos parece mi novia es más tóxica que mi madre como te gustaría que fuera eso a mí me encanta que sea cualquier cosa que necesite vayan citó a venís vale 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 nada mira 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 el chino mira el chino y todo metido en la película mira lo mira lo ya yo ya que chan loco donde estaba ya yo pero los perdí es rapidísimo es que lo que duramos para ir hablando con todo mundo si ese fue fácil fue fácil yo ya estoy red y aquí ya vamos y le pasó el dinero y todo para que ya quite te doy la mitad te doy la mitad y aquí ya no por la menos mal a la que ya tengo el lino pero con la un alma que el son misional yo con la un alma tengo que se cuesta 17 transferencia por eso en donde puedo comprar y un váter un bate baseball de eso si de hecho mira como se ruede un par de tiendas maya está en gucci el el palo el váter donde lo puedo comprar el bate baseball el bate en la tienda en las tiendas pero esta mancha que ese es el mío ahhh gracias gracias tu sabes tu sabes que yo puedo conseguir el alma loco el adama es un duro y pues él me va a hablar a mí hola él me va a hablar a mí hola y porque pues yo soy el que los ayudo hola 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 ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué planes tienes para hoy, Tao? Pues no sé, yo creo que hoy mueve a los mil tempranitos, porque mañana más lujo. Ah, vale, vale, ahí, trabajando ahí, como un buen chino. Hola, hola. Ok, ok. Nada, 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 Tao, dame tu número de teléfono, Tao. Así que yo voy a hacer un par de cosas y los dejo ahí, cualquier cosa, me avisen que... Sí, no, yo también, yo también voy a ir a hacer unas cosas ahí, voy a esperar. Cayo, pero ¿en dónde recupero el carro? Ah, vale, sí, si quieres te llevo. Ahora te llevo, bueno, como tú quedas. Pero ahí cualquier cosa, me avisa, Brenncito, que tienes mi número. Dale, Adam, gracias. Tao, dale en cuenta. Dale, dale. No, tu número no lo... Tao, te voy a grabar como tal. Tao, el Yakuza, ¿oíste? Listo, perfecto. 0, 0, 8. 5, 7, 4, 5. 4, 5, 7, 4, 5. Ok, espérate. Mándame un mensajeto ahí. Que el teléfono este que tengo... Yakuza hasta la muerte. ¿Oíste, bebé? Te lo acabo de enviar. Amigo, palación Blas. Ahí, ahí. Ya somos familia, ¿oíste, Tao? Mira, mira. Mira, mira. Ahí te puse Blas, Yakuza. Ahí, ahí. Viva los Yakuza. Ya, Yotao, llévame ahí a recuperar el carro, ahí. Ahí, vamos. Lo que tú... Hola, que lo hablo. Vamos, pero tú estás manejando. No, 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 perdón. Pero este carro es como que raro. Esto es más de hinchina, loco. Claro. Pero es que si no hay ni asiento. ¿Tú quieres que me sienta encima del tubo ese? No, sí que hay, sí que hay. Espérate, espérate. ¿Cómo que hay? Tú estás loco, eh. Pero es que... No, pero es que... No, no, no. Por lo que late quieto. O sea, súbete ya. No hagas nada. No, pero es que no... Espérate. No, no, es que no me deja, no me... Ah... No, 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 no me sirve. Claro, claro. O sea, tú solo hablo. Hola, culiao, ¿cómo estás? Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo ahí. Y no, no, como que no... No me deja. El coche no me deja. No me deja. Tau, ¿seguro? Lito. Ah, vale, 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 vale. Lito, lito. Pero es que el auto chino por la suave. Ah, es que ya yo, loco. Es que yo no sabía que en China era así, loco. Qué confusión. Ok, ok. Oh, Tau, Tau. Tokio Drift. Tokio Drift. Oh, 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 Tau. Tokio Drift. Coge la suave. Wow. Loco. Dale otra vez al Tokio Drift. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El Tau. Mira el Tau. Loco, después me tienes que enseñar a hacer un Drift de esos. Uh, mira el Tau. Tranquilo, Tokio Drift. Cuidado. Coge la suave. Toleto, Toleto. Cuidado, Toleto. 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 ¿Cuál es el Toleto de la Zalala? ¿El Toleto de la Zalala? Ok. Pájalo. Ok, Tau. Lito, lito. Tau, muchas gracias ahí. Aquí te pones aquí y lo sacas. Ok. Ya. Oh. No sé dónde es. Pero mira, la autita que tú tienes un Tela. Viste, está un Tela. Tengo un Tela. Y esto no es Made in China. Esto no es Made in China, eh. Esto es Made by Elon Musk, eh. Esto conduce solo. No, ni mala. Eh. Ya, chupapi. Tal, tal, Tau. Te me cuida, ¿oíste? Igualmente. No estamos... Pállate mucho. Dale. Nos estamos viendo pronto, ¿ok? Ven, ven, ven. ¿Qué me vas, Tau, Tau? Mira, a ver. ¿Qué me vas a hacer, Tau? ¿Qué haces, Tau? ¿Qué haces? Me ha... Me acabas de dar un beso en el bicho, Tau. ¿Qué haces? A las personas que se estuvieron suscribiendo, gracias, Coque Godoy. Gracias a todas las personas que se suscribieron, me tiraron beats, loco, que... Discúlpenme que no... Es que cuando juego al GTA, estoy tan metido que... Sí, sí, sí. Como que se me pasa, ¿sabes? Espero que me comprendan. Es que... Es que... Sí, sí, sí. Soy malo haciendo dos cosas a la vez. Y cuando estoy jugando GTA, siempre estoy tan metido que se me pasa ahí. Los saludo. Pero muchas gracias ahí por disfrutarlo, loco. Muchas gracias por acompañarme otro día más. Y seguimos con las aventuras.